Comenzamos con la información aquí del estado de Morelos, específicamente de la zona oriente, ya que hay denuncias de campesinos y ejinatarios sobre la sustracción ilegal de agua del río lo que va a provocar manifestaciones y protestas por parte de ciudadanos de aquella zona, porque fíjese, en este asunto de la sustracción ilegal del agua ya en el río Coautla, está nada más y nada menos involucrado autoridades estatales, federales y también ejinatarios. Pero vámonos con toda la información de este asunto del río Coautla con nuestro compañero Jorge Espíndola. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Roberto. Muy buenas tardes al auditorio de Metrópolis Noticias. Los saludo con gusto. Tengo con Luis Roberto que líderes ejidales de la zona oriente del estado exigieron, exigieron el millonario Cochupo entre autoridades federales, estatales y municipales con la sustracción ilegal del río Coautla. Campesinos de la localidad anuncian sendas, manifestaciones y cierre de carreteras en protesta por estas acciones en donde se involucra a la Comisión Federal de Electricidad, así como al presidente municipal de Coautla, Raúl Tadeo Nava. Cientos de campesinos exigen la cabeza del Raúl Tadeo Nava, presidente municipal de Coautla y del señor Ranulfo Flores Benítez, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Coautla por haberlos engañado con un supuesto acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad que no afectaría el agua del río Coautla y por la violación de diversos amparos concedidos que protegían al agua de los campesinos por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decenas de líderes ejidales manifestaron su indignación y coraje al enterarse de las mentiras del líder de Azurco de que la termoeléctrica solo tomaría 20 litros por segundo de agua para hacer pruebas de funcionamiento mediante un supuesto acuerdo con elegido Gabriel Tepepa pero sin la autorización de la Asamblea de Delegados resultando que la Comisión Federal de Electricidad con la autorización del presidente municipal Raúl Tadeo Nava mandó construir un cárcamo de bombeo de gran capacidad a escondidas de los ejidatarios pero con equipos que sustraen 180 litros por segundo con la complicidad del líder de Azurco mediante el cobro de millonarias sumas de dinero que ambas autoridades no han informado a dónde se ha destinado este recurso económico. La Conagua y la Procuraduría General de la República ya han tomado cartas en el asunto Luis Roberto Auditorio en este asunto a recibir las denuncias que corresponden por la ilegal sustracción del agua y afectaciones a título de concesión que es de todos los ejidatarios por lo que el agua no puede ser vendida ni tampoco sustraída legalmente del río Cuautla por lo que en los próximos días se procederán a clausurar el cárcamo de bombeo y afincar responsabilidades del orden penal y administrativo a las autoridades involucradas. También los líderes campesinos y ejidatarios de la zona anunciaron también el inicio de movilización y cierre de carreteras para defender su patrimonio ya que al estar cometiéndose este delito del robo de agua en fragancia se deberá detener a todos los involucrados entre ellos algunos funcionarios de esta Azurco y la Comisión Federal de Electricidad. Miren, miren, aquí estamos viendo en las pantallas mi querido Luis Roberto las imágenes de cómo construyeron de manera ilegal tipo cochicoleros así como los que se roban la gasolina construyeron en una casa muy apartada de ahí del río Coautla este surco de bombeo con capacidad de 180 litros por segundo lo construyeron en una propiedad escondida en una propiedad particular y escondidas de los ejidatarios para sustraer de manera ilegal el agua del río Coautla. En un principio se dijo que se iban a sustraer 20 litros por segundo para las pruebas de la termoeléctrica y resulta que se están robando 180 litros por segundo en donde están involucrando todas las autoridades que ya mencionamos. Los campesinos ven así rotas sus aspiraciones de tener mayor acceso al líquido vital que es indispensable para sostener y desplegar el desarrollo de su agricultura que les proporciona alimentación a sus familias. Con este asunto que ha sido descubierto se dieron cuenta que la Comisión Federal de Electricidad está despojando de más de la mitad de su dotación de agua para el riego y la Conagua no quiere actuar a pesar de haberse presentado las denuncias por el robo de agua. La violación de los amparos los despoja de un enorme caudal de 180 litros por segundo que está haciendo sustraído de manera ilegal y desviado hacia un gran cárcamo que se construyó secretamente entre el alcalde Raúl Tadeo Nava y la Comisión Federal de Electricidad con acuerdos en lo oscurito a espaldas de la población campesina. El millonario Cochupo ya fue puesto a descubierto por lo que ejidatarios preparan sendas movilizaciones por coraje, por indignación así como también el cierre de carreteras por este Cochupo que fue descubierto en el que se vincula a autoridades de los tres niveles de gobierno a pesar de que ya se presentaron las denuncias correspondientes tanto en la Procuraduría General de la República y la Conagua. Esto podría alcanzar a funcionarios de la Administración Estatal Municipal y obviamente del gobierno federal en este caso sería la Comisión Federal de Electricidad. ...eléctrica y lamentable lo más lamentable es que se está sustrayendo el agua con el que se riegan los campos agrícolas de la zona oriente y desde hace más de tres años que inició la construcción de esta termoeléctrica ya habían denunciado los campesinos diciendo de que no se tomaría agua del río Coautla incluso amenazaron al gobernador y a las autoridades federales con provocar un gran movimiento social para evitar precisamente que la termoeléctrica utilizara el agua del río Coautla ya que dicen es de propiedad de los habitantes de aquella zona y surte los campos agrícolas y ahora vemos que se cumplió estas denuncias que hacían ahora de manera escondida, ilegal y pues es un robo y todo un copchupo como bien lo señalas Jorge Espíndola lo que está sucediendo en el río Coautla provocando que pues prácticamente en un tiempo no muy lejano pues se seque de por sí los ríos no tienen ya la capacidad que en antaño ahora con esta acción ilegal pues prácticamente están afectando a miles de familias de la zona oriente Jorge Así es mi querido Luis Roberto te comento que independientemente de todo este asunto de corrupción y se refleja la impunidad que es en el que se involucra autoridades estatales y federales te quiero comentar que no solo estamos viendo que además de dilapidar los recursos públicos estatales y municipales ahora estamos viendo que hasta el agua se roban mi querido Roberto no es justo que a raíz de esta denuncia que se están haciendo líderes ejidales y campesinos de la zona oriente nos estemos dando cuenta que se está lucrando por todos lados con los recursos naturales de la entidad Roberto es realmente vergonzoso ver como las autoridades hacen de la suya con tal de llevar agua a sus molinos Es decir que ahora el gobierno de Graco Ramírez no solo desvía recursos como ha habido denuncias también desvía el agua se roban el agua y no hay quien los pare en el estado de Morelos a ver si estas manifestaciones de los campesinos pues surten efecto en que se deje de sustraer y se deje de robar prácticamente el agua del río Cuautla Jorge Así es te comento Luis Roberto que mañana se dará de conocer las diversas acciones que tomarán ejidatarios y campesinos de la zona oriente por este acto de corrupción por este acto de impunidad en el que se involucra a autoridades de los tres niveles del gobierno en este robo ahora si que valga la redundancia a este robo a despoblado que se está realizando con el robo del agua del río Cuautla mañana se darán a conocer en conferencia de prensa las acciones que se tomarán por parte de líderes ejidales y cientos de campesinos que como te anuncio ya iniciarán con el bloqueo de carreteras y sendas manifestaciones y movilizaciones en protesta por este robo descarado Hay que remarcar que está involucrado también al presidente municipal Así es está pidiendo la cabeza del presidente municipal Raúl Tadeo Nava por este escándalo que ya se exhibió con todo este robo del agua supuestamente a Raúl Tadeo Nava más de cuatro millones de pesos por la sustracción ilegal del agua del río Cuautla Hay que abrir en este caso habría que investigar si es cierto este millonario Cochupo y cómo son las condiciones en las que se encuentra por lo pronto se están violando amparos que habían presentado los líderes ejidales y campesinos para evitar la venta de este vital líquido y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía conocimiento de los amparos promovidos por ejidatarios y campesinos de la zona oyente del estado Pues muchas gracias Jorge Espíndole por toda tu información y por esta denuncia que se hace aquí en Metrópolis Noticias sobre esta sustracción este robo de agua del río Cuautla para favorecer a la termoeléctrica de allá de Huesca más de cuatro millones se le están pagando por esta ilegalidad al presidente municipal se anuncian protestas y movilizaciones por parte de campesinos que dicen les están robando su patrimonio con lo que se ayudan a regar los campos agrícolas muy buenas tardes muy buenas tardes Luis Roberto Gusto 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 Gusto